Bienvenidos a un viaje revelador a través de la historia, la cultura y la realidad social de dos islas unidas por la esperanza, la migración y los sueños rotos. Volvemos la mirada hacia Cabaiguan, una tierra donde una vez floreció una rica cultura y vibrante comercio. Las imágenes de un pasado próspero contrastan dolorosamente una realidad actual de desolación y destrucción. Las calles que una vez bulliciaban con actividad ahora están vacías, las tiendas desprovistas, los edificios en ruinas. Los cubanos enfrentando una crisis sin precedentes han tenido que buscar esperanza en tierras lejanas. La migración masiva, impulsada por el desespero y la necesidad, ha dispersado a los hijos de esta tierra por todo el mundo. Canarias que una vez fue hogar de emprendedores y soñadores canarios, ahora acoge a aquellos cubanos en busca de una vida mejor. Este éxodo cubano no es un simple capítulo en la historia, es una herida abierta, un testimonio de una época oscura que aún no encuentra su final. La migración no es sólo una búsqueda de oportunidades, es una fuga de la miseria, del hambre, de una tierra que una vez fue hogar y ahora es recordatorio de un sueño perdido. Pero en medio de esta sombría realidad hay una lección que aprender, una verdad que enfrentar. La historia de Canarias y Cuba es un espejo que refleja la fragilidad de los sueños y la fortaleza del espíritu humano. Es una historia que nos reta a mirar más allá de las imágenes y a comprender la profundidad del sacrificio y la esperanza. Las imágenes de tiendas repletas, bares animados y calles llenas de vida nos hablan de un tiempo en que todo parecía posible. Era una era de crecimiento y éxito un testimonio del espíritu emprendedor de su gente. Pero con el cambio de régimen en 1959 todo cambió. Las promesas de una nueva era se convirtieron en pesadillas. Las tiendas se vaciaron, los bares se silenciaron y las calles perdieron su vitalidad. Lo que una vez fue un símbolo de prosperidad se convirtió en un recordatorio constante de lo que se había perdido. La migración masiva de cubanos es un símbolo de esta tragedia. Dispersos por todo el mundo y particularmente hacia Canarias, los cubanos han buscado refugio y una nueva vida lejos de la desolación y la desesperanza. La historia de Cabaiguan es en muchos sentidos la historia de Cuba. Es una historia de sueños rotos y esperanzas reavivadas, de tragedias y triunfos. Pero sobre todo es una historia de resiliencia y fortaleza, un testimonio de cómo incluso en los momentos más oscuros el espíritu humano prevalece. Las imágenes de Cabaiguan, tanto del pasado próspero como del presente desolado, son un llamado a la reflexión. Nos desafían a entender lo que realmente significa perderlo todo y empezar de nuevo. Nos retan a mirar más allá de las superficies y a reconocer la profundidad del dolor, el valor de la esperanza y la fuerza del espíritu humano. El espíritu de Cabaiguan y de todos los isleños sigue vivo en la búsqueda constante de un futuro mejor, sin olvidar las raíces y la cultura que nos define. Esta fue una producción de Siul Hernández Alegría para Radio FM Delta 90.3. Gracias. 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 Gracias.